Bueno mi gente, aquí estamos en la supuesta competencia, la cual no van a dar ni mil pesos. Por Dios no van a dar ni un pasaje de vuelta al pueblo. Aquí lo que hay es improvisación mi gente, aquí están los grupos, los breakers ya ustedes ven. Max Juan Forge que están por ahí. Los estadísticos. Jermaine por lo menos está acá. Y GMC por lo menos representando acá con los que no son. Y Dios es chulo. Wow. Así que vamos a ver lo que pasa, trayectoria del día viste, porque de verdad esto está, no se sabe si van a competir, Open Cypher, yo no se. Ahí está el gran Blade después de tanto tiempo metiéndole. Así que vamos a ver, se van a ver más que eso. Vamos a ver lo que se ve después de esto. Este cabrón es loco, de verdad que Blade es hardcore. ¡Mera suicido! ¡Flex! 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 ¡Volta! ¡Volta! ¡Woo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡A la penz! ¡A la penza! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Esto lo que es! ¡Ven a ver! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Toma que hay Ahora que esto se está poniendo bueno ¡Alecá, no! ¡Alecá, no! ¡Alecá, no! ¡Oh! 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 ¡Alecá! ¡Alecá, no! ¡Alecá, no! ¡Alecá, no! ¡Alecá! ¡Vamos! ¡Woo! 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 ¡A la puta! ¡Gracias! 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 ¡Wooo, ¡Woo! ¡Woooo! C'mon, Phantom! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Mueno soy! ¡Hey! ¡Y! ¡You look scary! Saludos a DJs Baila, baila, no hable Eso es mío que tú tienes ¿Quieres el combo completo? ¿Quieres mayonesa? ¿No quieres mayonesa? No, eso es mío que no te agradece Eso te agradece Esa fue ahí, pero... ¡Verdad, por favor! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, por favor! Verdad ¿Verdad? ¡Verdad, por favor! ¡Verdad, por favor! ¡Verdad! Yo, what's up, what's up? What you gotta say? I'm not even going to roast these niggas. I know everybody know this, bro. I'm not even going to smoke them, bro. Corigio, estaba bueno esto, Corigio, estaba bueno esto. Everybody's good, everybody's treatment. Yeah, everybody's treatment and shit. Negri, ¿qué pasó? No sé, los tacos están dañados con mayonesa.